Buenas noches, bienvenidos a nuestros programas de actualización en gastroenterología. Vamos a presentar un caso muy interesante, una persona mujer de 57 años, la cual consulta al médico general por la presencia de dolor en el hipocondrio derecho y la presencia de ictericia, o sea que se puso amarilla, la paciente dice que ha bajado de peso. Nosotros realizamos una evaluación con ultrasonido endoscópico, no vemos mayor problema, vemos que su vía biliar está normal, que no presenta cálculos en la vía biliar. Decidimos por lo tanto, ante la baja de peso y problemas en ella en el sentido de apariencia tumoral, de realizar una CPRE. La CPRE nos muestra que tiene una obstrucción a nivel de los conductos hepáticos, como lo vamos a mostrar, y que realmente ese es el diagnóstico de un colangiocarcinoma, que es un tumor que invade las vías biliar. Haciendo la endosonografía de la paciente, vemos realmente la presencia de múltiples vasos sanguíneos como producto seguramente de su tumoración, vemos que la vía biliar se vio de tamaño normal y adecuada, no se vio presencia de cálculos en ningún momento, se ve vacía, entonces no explicamos realmente la presencia de esa ictericia en la paciente. Vemos la porta y los vasos adecuadamente, hacemos un análisis de la aorta, de los ganglios, de las adenopatías. Entonces procedemos, como dijimos, a hacer la CPRE. Aquí estamos canulando la papila. Esa es la papila, como muchas veces lo hemos mostrado en nuestros videos, es el orificio que existe en la segunda porción del dodeno y por donde sale el conducto biliar y el pancreático, donde se embocan con sus secreciones. Ahí estamos completamente canulados, estamos comprobando, ahí estamos haciendo la papilotomía, rompiendo la papila para permitir nuestro acceso más rápido y fácil a esa vía biliar o conducto biliar. Todo esto lo hacemos seguido por fluoroscopia, por rayos X, el cual nos permite realmente delimitar donde estamos, que no estemos yéndonos para otra vía, que no estemos haciendo una vía errática. Esto a veces puede sangrar un poco, pero pues con hemostasia, con base de la enfermedad, tenemos pues todas las alternativas para permitir que los pacientes salgan bien. Ahí estamos haciendo la papilotomía. Ese es el papilotomo pulvo, miren el alambre, que el alambre, que ya ha sido muy bien documentado por nuestro editor, rompe generalmente, hace la disección o la sección de las fibras musculares de la estructura muscular papilar. Ahí estamos ya entrando completamente y abriendo un orificio adecuado que nos permita manipular. Estamos pasando un dilatador. Este dilatador, si ustedes lo miran, es un dilatador de soendra. Ese dilatador de soendra lo pasamos porque encontramos que había un área estrecha en la parte de arriba y con el dilatador pretendemos dilatar esa zona. Ahí lo estamos haciendo. Miren el seguimiento de rayos X. Se ve claramente la estenosis. Miren como el dilatador, que es el que marca con negrito, este es el dilatador, llega a una zona dilatada que está en la vía biliar porque el resto está estrecha por tumor y ahí estamos introduciendo el dilatador. Miren como no marca el resto de la vía biliar, solamente en la parte de arriba por la estenosis. Ahí pasamos el dilatador hacia arriba. Lo vieron pasar. Lo volvemos a bajar y con el movimiento de retiro e introducción, retiro e introducción, vamos logrando dilatar la zona. Esto es la vesícula biliar que tomó el contraste. Ahí queda la guía hidrofílica por la cual entonces vamos a pasar un stent. Ahí estamos pasando nuevamente el dilatador. Este ya es un 10 French, el cual nos permite aumentar un poco más el segmento tumoral, dilatarlo un poco más y al final dejar un stent de plástico o de teflón que nos permite que la paciente quede drenada. La paciente salió exitosamente. Era una paciente de otra entidad y en la evolución de seguimiento de la misma la paciente ha ido disminuyendo su hitericia y ha mejorado sus condiciones generales. Buenas noches. Agradecemos mucho la presencia de ustedes con nosotros y nuevamente demostramos cómo la integración de tecnología nos permite hacer un diagnóstico rápido. Una paciente que llega sin diagnóstico, se hace ultrasonido endoscópico, no se detecta patología visible real en la parte inferior, ni cálculos que estudian ni producen hitericia. Por lo tanto, llevamos al paciente del mismo acto operatorio a una CPR que nos hizo el diagnóstico y nos permitió colocarle un stent que es el manejo paliativo de la misma.